No debemos de permitir que el estigma, la discriminación, la exclusión, siga manteniendo la expectativa de vida de los 35 y 40 años. Es verdad, la compañera recién me quemaba que tengo más de 35, igual se nota. Soy consciente de eso. No sé si estoy apareciendo acá, claro, mirá. Se nota, ¿no? Es verdad, soy una de las sobrevivientes. Cuando en el año 1995, allá en Santiago del Estero, éramos 25 chicas trans las que construimos nuestra identidad, yo soy la única que está viva. Todas mis 24 amigas se murieron. Algunas fueron asesinadas, algunas las siliconas industriales alojadas en sus cuerpos. recorrió el torrete sanguíneo y terminó matándolas. Otra es la tristeza, porque yo sí conozco trans, conozco lesbianas y conozco gays que se murieron por la exclusión. No conozco padres, no conozco madres que se hayan muerto por tener un hijo o una hija perteneciente a la supuesta minoría sexual. La violencia mata. Y no debemos de permitir tampoco darle lugar de enfermo a la persona violenta, llamándolo transfóbico, llamándole homofóbico, llamándolo homofóbico. Hay que llamarlo como corresponde, violentos. Y no debemos de permitir que esas violencias sigan empujando a un sector de la sociedad a morirse a los 35 o 40 años, porque somos cómplices de un genocidio que hay sobre los cuerpos disidentes que no entran en el vinalismo a los que muchos y muchas se sienten cómodos. Y digo que muchos y muchas se sienten cómodos porque por ahí, bueno, ustedes no son travestis por el movimiento, por lo menos. Porque a mí, ahora que soy ya bastante grandecita, me toca entrar por ahí, qué sé yo, apagar la boleta de la luz, que dicho sea de paso, este me lo las pague todavía. Y ver cómo se molestan cuando entra un cuerpo trans.